La Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales de Vigapol este día ha aperturado de oficio una denuncia en contra de un miembro de la carrera policial supuestamente asignado en la ciudad de Choluteca, tal como ha trascendido en el video que circula en las distintas redes sociales y en este sentido se ha conformado un equipo de investigadores para que se desplacen hacia esa ciudad con el objetivo que se tenía al inicio de que pudiera ser identificado como ya lo identificamos, segundo determinar la participación que tuvo en los hechos y por supuesto la tipicidad de la falta disciplinaria que se ha incurrido. En este sentido estamos en la obligación como institución dedicada a la investigación de faltas graves y muy graves a dar el seguimiento a este como a los demás casos que han circulado en distintas redes sociales durante el tema de la emergencia nacional. Una vez ya identificado este miembro de la carrera policial, ¿cuál es el proceso que sigue Didapol? Una vez identificado este miembro de la carrera policial lo que procede es en cuál el proceso disciplinario correspondiente con la finalidad de acreditar los hallazgos y la recolección de evidencia que podamos tener por parte de nuestra institución.